La región de la banda media del ojo de las mantis marinas se compone de seis hileras de homatidios especializados. Cuatro de ellas tienen 16 diferentes tipos de pigmentos fotorreceptores, tienen la sensibilidad para diferenciar los colores, los otros filtran el color. Ambos ojos pueden percibir la luz polarizada y poseen visión de color hiperespectral. Cada ojo está sobre una antena móvil independiente del otro, permitiendo a ambos una percepción diferenciada y paralela. Estos ojos presentan variados colores y se considera que permiten una de las visiones más complejas del reino animal. Cada ojo compuesto está conformado por 10.000 homatidios y cada uno consta de dos hemisferios aplanados, separados por seis hileras paralelas de homatidios altamente especializados, colectivamente llamados la banda media, que divide el ojo en tres regiones. Las mantis marítimas pueden ver el mismo objeto hasta con tres formas diferentes. En otras palabras, cada ojo posee visión trinocular y percepción de la profundidad. Los hemisferios superior e inferior son usados primariamente para reconocimiento de formas y movimientos, y no para visión de color. La parte frontal de un ejemplar del isosquillín amaculata, mostrando sus ojos pedunculados. Las hileras 1 a 4 de la banda media se especializan en la visión en color, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Los elementos ópticos de esas filas tienen ocho diferentes clases pigmentos visuales y el rabdomo está dividido en tres diferentes epitelios pigmentarios, cada cual adaptado para diferentes longitudes de onda. Tres niveles en las hileras 2 y 3 están separados por los filtros de color, filtros intra-rabdomales, que se puede dividir en cuatro clases distintas, dos clases en cada hilera. Están organizados como un sanduíc, un nivel, un filtro de color de una clase, un conjunto de nuevo, un filtro de color de otra clase, y luego un último nivel. Las hileras 5 y 6 están separadas también en diferentes niveles, pero tienen sólo una clase de pigmento visual, la novena clase, y están especializados para percibir la polarización. Ellos pueden detectar diferentes planos de luz polarizada. La décima clase de pigmento visual se encuentra en los hemisferios dorsal y ventral del ojo. La banda media sólo cubre una pequeña área de unos quinta a décimo del campo visual en un momento dado, pero al igual que en la mayoría de los crustáceos, los ojos están montados sobre pedúnculos. En las mantis marinas el movimiento del ojo pedúnculado es inusualmente libre, y puede ser utilizado en todos los ejes posibles, hasta por lo menos a 70 de movimiento ocular realizado por 8 músculos individuales, divididos en 6 grupos funcionales. Mediante el uso de estos músculos para explorar los alrededores, la banda media, pueden agregar información sobre las formas y el paisaje que no puede ser detectado por el hemisferio superior e inferior del ojo. También puede realizar un seguimiento de objetos en movimiento con movimientos grandes y rápidos de los ojos que se mueven independientemente uno del otro. Mediante la combinación de diferentes técnicas, incluidos los movimientos sacádicos, la banda media puede abarcar una gama muy amplia del campo visual. Algunas especies tienen por lo menos 16 tipos diferentes de fotorreceptores, que se dividen en 4 clases, su sensibilidad espectral es sintonizado por los filtros de color en la retina, 12 de ellos para análisis de color en las diferentes longitudes de onda, entre ellos 4 que son sensibles a la luz ultravioleta y 4 de ellos para el análisis de la luz polarizada. Comparados con ellos, los humanos tienen solamente 4 pigmentos visuales, 3 dedicados a ver los colores. La información visual que sale de la retina parece que es procesada en numerosas fuentes de datos paralelas en el sistema nervioso central, lo cual reduce los requisitos analíticos a los niveles superiores. Ejemplar de Odontodactylus ciliarus en el mar de Andaman cerca de Tailandia han sido reportadas al menos dos especies capaces de detectar la luz polarizada circular, y en algunos casos su lámina de onda biológica onda se ejecuta de modo más uniforme en todo el espectro visual que cualquier corriente hecha por el hombre de polarización óptica, por la cual se especula que podría aplicarse a un nuevo tipo de soportes ópticos que realiza incluso mejor que la actual generación de la tecnología del disco Blu-ray. La especie Gonodactylus smithy es el único organismo conocido que puede detectar simultáneamente los cuatro componentes lineales y los dos circular de la polarización requeridos por los parámetros de estoques, que dan una descripción completa de la polarización. Por lo tanto, se cree que poseen una visión polarizada óptima. Con sus ojos de las mantis marinas pueden ser capaces de reconocer diferentes tipos de coral, las diferentes especies de presa, que a menudo son transparentes o semi-transparentes, o los depredadores, como la barracuda, que tienen escamas brillantes. Por otra parte, la manera en que cazan las mantis marinas, con movimientos muy rápidos de las garras, puede requerir información muy precisa, lo que exige una percepción de profundidad exacta. El hecho de que los que las especies que tienen la visión más desarrollada, sean también las especies con cuerpos más coloridos, sugiere que la evolución de la visión del color ha adoptado la misma dirección que la cola del pavo real. Durante los rituales de apariamiento las mantis marinas presenta fluorescencia activa, y la longitud de onda de esta fluorescencia concuerda con las longitudes de onda detectadas por los pigmentos de sus ojos. Las hembras son fértiles sólo durante ciertas fases del ciclo de las mareas, la capacidad de percibir la fase lunar, por tanto, ayudar a prevenir la pérdida de los esfuerzos de apariamiento y además puede dar a las mantis marítimas información sobre el tamaño de la marea, lo cual es importante para las especies que viven en aguas poco profundas cerca de la orilla.